El año pasado, debido a la pandemia, decidimos crear el Encuentro de D'Alex en línea, como un espacio para artistas latinoamericanos alrededor del mundo, trabajando en todos tipos de arte. De aquello que creían, nos habían arrebatado en la invasión que hicieron los españoles en nuestro país. Nace la idea, pero primero la idea nace con montar una obra que se llama Pa' Considerar, que más adelante hablaremos de ella. Desde tiempos remotos, conseguen nos exterminar. Pero ahora, al filo de la muerte, extrañaba su cocina de barro, el estrecho corredor donde zumbaban abejas, picando entre alelíes y rosas impacientes. Tránsito por viejos pasajes, memoria en el hielo, laberinto muro y tal. Y puede redirigir un meteorito con tan solo soplarlo, como si fuera la llama de una vela en un pastelito. Nadie más puede hacer eso. En octubre de 22 y 23 de este año, la obra es inspirada en mi abuela, ya que para mí ella representa el rol que cumplen las mujeres en el conflicto armado de Colombia. Tú puedes ver, si te agachas aquí enfrente, puedes ver en una cara que es tocando el arpa. Si lo giramos acá, está tocando el cuatro, y acá estaría cantando con su micrófono. Acá estaría con la maraca representando las cuatro componentes del poclo venezolano. Para finalizar, me llamó mucho la atención ser parte de esta convocatoria, porque la causa de la cual están trabajando es muy similar a lo que yo pasé como niño.